En Argentina, el 6 de noviembre se celebra un día especial para quienes trabajan en el sector bancario. Este día, conocido como el Día del Bancario, es una oportunidad para reconocer y celebrar el esfuerzo y la dedicación de los empleados bancarios. Es el Día del Bancario, un día dedicado a reconocer su arduo trabajo y su contribución a la economía del país. Los bancos organizan eventos especiales, ceremonias de premiación y actividades recreativas para sus empleados. En este día, los empleados bancarios de todo el país disfrutan de un merecido descanso de sus rutinas habituales. Muchos aprovechan para pasar tiempo con sus familias, disfrutar de sus hobbies o simplemente relajarse en casa. Este día nos recuerda el papel fundamental que desempeñan los empleados bancarios en nuestra vida diaria. Su trabajo no solo implica manejar dinero, sino también brindar asesoramiento financiero, ayudar a los clientes a planificar su futuro y garantizar la seguridad de nuestros ahorros. Desde la administración de nuestras cuentas hasta la facilitación de transacciones, su trabajo garantiza el buen funcionamiento de las operaciones financieras, tanto para particulares como para empresas. Sin ellos, la economía no podría funcionar de manera eficiente. Además, muchos empleados bancarios participan en actividades de servicio comunitario y programas de educación financiera, contribuyendo al bienestar de la sociedad. También se capacitan constantemente para estar al día con las últimas tecnologías y regulaciones del sector. El Día del Bancario es una ocasión para agradecerles por su dedicación y compromiso. Es un día para celebrar sus logros y reconocer el impacto positivo que tienen en nuestras vidas y en la economía del país. Dado que el Día del Bancario es un feriado bancario, las sucursales físicas permanecen cerradas durante todo el día. Los clientes no podrán acceder a los servicios bancarios tradicionales, como las transacciones o consultas en persona. Sin embargo, es importante recordar que siguen existiendo opciones bancarias alternativas. Los cajeros automáticos siguen funcionando, lo que permite retirar efectivo y consultar saldos. Las plataformas de banca en línea y móvil también siguen operativas, lo que permite a los clientes realizar diversas transacciones desde la comodidad de sus hogares. La historia del Día del Bancario se remonta a 1924. En ese año, un grupo de visionarios decidió que era hora de unirse y luchar por los derechos de los empleados bancarios. La situación laboral en ese momento era precaria, con largas horas de trabajo y condiciones que dejaban mucho que desear. Conmemora la fundación de la asociación bancaria, el sindicato que representa a los empleados bancarios en Argentina. Estos pioneros se reunieron con un objetivo claro, mejorar las condiciones laborales y asegurar un futuro más justo para todos los trabajadores del sector bancario. Este sindicato desempeñó un papel fundamental en la defensa de los derechos de los trabajadores y en la obtención de mejores condiciones laborales dentro del sector bancario. A lo largo de los años, la asociación bancaria ha sido testigo de numerosas huelgas y protestas, todas ellas encaminadas a garantizar que los empleados reciban un trato justo y digno. La declaración del 6 de noviembre como Día del Bancario consolidó la importancia del sindicato y su compromiso permanente con la protección del bienestar de los empleados bancarios. Este día no sólo celebra la fundación del sindicato, sino también los logros alcanzados a lo largo de los años, desde la obtención de mejores salarios hasta la implementación de beneficios laborales. Este día rinde homenaje a su dedicación y a los esfuerzos continuos por garantizar un trato justo y un reconocimiento adecuado a sus contribuciones. Es un recordatorio de la importancia de la solidaridad y la lucha colectiva. Los empleados bancarios, a través de su sindicato, han demostrado que la unidad y la perseverancia pueden llevar a cambios significativos y duraderos en el ámbito laboral. El Día del Bancario ofrece a los empleados bancarios una oportunidad muy necesaria para descansar y recargar energías. Es un día para que pasen tiempo con sus seres queridos, se dediquen a sus intereses personales o simplemente disfruten de un descanso de las exigencias de su profesión. El día enfatiza la importancia del equilibrio entre la vida laboral y personal y reconoce que el bienestar de los empleados es crucial para su productividad general y su satisfacción laboral. Este descanso les permite volver al trabajo renovados y motivados. Sección 5. Garantizar una remuneración justa. Más allá del Día Libre, el Día del Bancario también implica debates y negociaciones, en relación con la remuneración de los empleados. Este día, no sólo celebra el trabajo arduo de los empleados bancarios, sino que también sirve como un recordatorio de la importancia de la justicia salarial en el sector financiero. La asociación bancaria trabaja activamente con los empleadores para garantizar salarios, beneficios y bonificaciones justas para los trabajadores bancarios. Estas reuniones son cruciales para asegurar que los empleados reciban una compensación adecuada que refleje su dedicación y esfuerzo diario. Estas negociaciones tienen como objetivo garantizar que los empleados bancarios reciban una remuneración que refleje su duro trabajo, sus aptitudes y el aumento del coste de la vida. Además, se discuten otros aspectos importantes como las condiciones laborales, la seguridad en el trabajo y las oportunidades de desarrollo profesional. El sindicato se esfuerza por mantener un equilibrio entre los intereses de los empleados y la estabilidad del sector bancario. A través de un diálogo constante y constructivo, se busca crear un entorno laboral donde los empleados se sientan valorados y motivados, lo cual es esencial para el éxito a largo plazo de cualquier institución financiera. Sección 6. ¿Cómo organizarse durante el día? Para los clientes, el día del bancario requiere cierta planificación para evitar cualquier inconveniente causado por el cierre de las sucursales. Es aconsejable retirar efectivo con antelación si es necesario y utilizar las plataformas de banca en línea o móvil para las transacciones. En caso de necesidades bancarias urgentes que no puedan ser atendidas a través de los canales alternativos, los clientes pueden ponerse en contacto con las líneas telefónicas de atención al cliente de sus respectivos bancos, que suelen funcionar con horario limitado durante este día. Sección 7. Mirando hacia atrás, avanzando. Al celebrar Argentina el día del bancario, es fundamental reflexionar sobre la evolución del sector bancario y el papel de los empleados en su crecimiento. Desde los servicios tradicionales de caja hasta el auge de la banca digital, el sector ha experimentado importantes transformaciones. A pesar de estos cambios, los valores fundamentales del servicio al cliente, la confianza y la estabilidad financiera siguen siendo primordiales. El día del bancario nos recuerda la importancia de estos valores y de las personas que los defienden con dedicación. Sección 8. La importancia del reconocimiento. El día del bancario pone de relieve la importancia de reconocer y apreciar las contribuciones de las personas en las más diversas profesiones. Si bien este día se centra en los empleados bancarios, transmite un mensaje universal sobre el valor del trabajo duro y la dedicación en cualquier ámbito. Al reconocer los esfuerzos de quienes contribuyen al bienestar de la sociedad, fomentamos una cultura de respeto, aprecio y gratitud. Sección 9. Un día para la gratitud. En última instancia, el día del bancario es un día para la gratitud. Es un momento para que los clientes agradezcan los servicios prestados por los empleados bancarios, para que los empleadores reconozcan la dedicación de sus trabajadores y para que los empleados reflexionen sobre la importancia de su trabajo. Al abrazar este espíritu de gratitud, podemos fortalecer los lazos entre las instituciones financieras, sus empleados y los clientes a los que sirven, fomentando una experiencia bancaria más positiva y productiva para todos. Gracias. 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 Gracias.